¡Latine! ¿Alguien puede apagar la alarma del despertador? Es que no es... yo no le doy ningún móvil, ¿eh? A ver si es la grúa de fuera... Es la grúa de fuera. Puede ser la grúa. Acabo de pensarlo. Tenemos de todo, ¿verdad? Ya, ya. Venga, venid para acá y decid un poco esto porque es interesante. Bueno, empiezo yo a hablar. Nosotros somos Juan, Marcos y David y vamos a realizar jugos de la cinta. Yo os voy a explicar cómo es, que básicamente es formar un círculo y pasar el botijo siempre en sentido hacia la derecha, contrario a la aguja de rojo. Y ahora va a continuar... ¿El botijo va lleno o vacío? ¿El botijo va lleno? El botijo va lleno. ¿Pero tradicionalmente iba vacío? Sí. Siempre digo así. ¿Y ahora vamos a ver qué vale y no vale? Ahora, como no teníamos presupuesto por tantos botijos, pues además hemos medido pelotas de goma, espuma, de boli-boy... Somos pecados. No, no, pero si no es porque... No sé, yo lo digo de todas formas un gasto muy grande. Era curiosidad de lo que valía eso. ¿Y el botijo de dónde es? Pero esos son botijos que no sirven de mi pueblo. ¿Y por qué no sirven? Porque a lo mejor durante el hacerlo se le ha quedado una mijita más larga, más ancho por un lado por otro y por eso se venden a ese precio. Si no, se suelen vender a unos 15 euros, 10 euros, 12 euros. Son cancelados de efectuación fábrica y se han quedado en el almacén. Correcto. Vale, vale. Y también se compran para hacer juegos comunes, para cosas de ayuntamiento, ¿sí? Que el juego consiste para que te elimine o para que te tiznen, porque por eso se llama el juego la tizne. La tizne se hace con un tapón de corcho quemado, que se quema el tapón de corcho, ¿vale? Y se le hace como un tiznón así, ¿vale? Y se hace en la cara. Y entonces ese es que te has quedado eliminado. Y para que te eliminen lo que tiene que ocurrir es que cuando te pasen un botijo se te caiga al suelo. Cuando hablo de botijo hablo de cualquiera de los materiales que tenemos ahí. Se te caiga al suelo o que lo lances mal, y todo esto es a vista del juego que se encuentra en el centro o de haber pasado tantos objetos te encuentres con dos objetos en las manos. Entonces si tienes dos objetos en las manos, pues también te tiznas. Una cosa, hay diferentes formas de hacer la tizne. Por ejemplo, si es uno que se porta bien se lo haces cuando ya está frío el corcho y si uno se porta más fuerte está caliente... No, hombre, se hace con el corcho frío que no quema, hombre. No os preocupéis que no hay riesgo ningún. Esperad un momento, que yo iba a decir algo de él. A ver, a ver. Algo de él este. No hay que poner la literatura esta de el juego motor presente una serie de objetivos. Nada. Era un poquillo de introducción. Nada. Directamente al... Exactamente. Mejorar la coordinación, aumentar la unión entre compañeros. Eso no es motor. Mejorar la velocidad de reacción. Mejorar la precisión de una habilidad motora. Eso sí. Yo, por ejemplo, si había jugado cosas diferentes, pero es a ver quién era capaz de beberse un botijo. Así, con una mano, o con otra, o subiendo y bajando. O dos. No, yo no sabía también de vino. No, no. Pero con botijos. Con botijos y agua. No. Nosotros somos más modernos. No, no. Botijos y agua. La cosa es que nadie sabe beber acá. Ah, sí. Esa es el tiempo. Eh... Pues lo demás está bien. Y el gráfico, pues no sé yo. A lo mejor necesitamos una foto de un botijo. Como algo hay puesto. Con lo demás, pues, está aceptable. He puesto como que cada color de él un balón, ¿vale? Como hay balones grises, amarillos y así. Pues venga. Rápido que tenemos poco tiempo y quiero ver lo de los botijos. Andrés, tenemos que incluir la simbología en un botijo. Sí, sí, lo del botijo. Vale. Vamos a ver. Voy a explicar la organización y nos vamos a ir viviendo en dos grandes círculos. Somos 32 ahora mismo en clase, con lo cual vamos a hacer 16 y 16. 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En el primer círculo, los de los 16 en el otro. Luego, según se vayan eliminando, se va a formar un círculo de eliminados que esparan con balones hasta que lleguemos al círculo final de la gran final. Y, básicamente, la cosa es ir quitando gente eliminada de los círculos para hacer como un círculo de finalistas al final con el que jugarán solo con botijos y así, pues, para más deliberar quién serían los ganadores finales del juego. Ya está. ¡Vamos al río, ¿no? ¡Ahh! 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 ¡Sí, sí, sí, sí. ¡Esto es tal! ¡Pues esta! ¡Y a todos! Y nosotros que hacemos los hijos a mi, para que no se tenga ni de edad, porque de fe que yo comunque una vecina es capaz de beber. ¿Y tragar? ¡Beber y tragar! Porque ahora es todo... Yo por el porrón. Escúchame, ¿qué quieren los dos grupos o prefieren una grabación de uno? André, ¿dónde se siente allí? Y yo por el lado de vos. ¡Gol! 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 ¡Ven, ven! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Venimo names! Vení Venimos Venimos Llegi No estoy en contacto Si Tom ¡Vamos! 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 Empieza ¡Gracias! 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 ¡No me quieran hablas allí, por favor! ¡Aquí va! Sí, o que da el silencio al final. Acuerdo de... ¡Aquí va! ¡Lo que no sonaba a una esquina de botijos! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos con los botijos! ¡Ahí ha venido, abrido! ¡Vamos con los botijos! 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 ¡Se cae lo que sea, seguimos límame! ¡よろ subido! ¡Vamos con los botijos! ¡Vamos con los botijos! Sí, aquí es el Phillip esto. ¡Vamos con los botijos! ¡Soy desaldoЩ ... ¡Gracias! 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 Andres, más dificultades, más separadas todavía. ¡Gracias! Le han dado a Manu la cara A Manu quiero que le han dado la cara La cara con el botijo Se ha bajado, se ha bajado directamente Baja, baja Andrés Baja, baja Iba muy bien A ver Qué lástima que se rompa ¿Quieres comentar al final? Aunque el juego está muy bien Ya muy original Ya por si No hay